Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Hoy jueves pues tenemos muchas noticias así salpicaditas, interesantes y hasta también pudiéramos decir que hasta preocupantes porque nos preocupó un poco esta noticia que vimos en el diario Libre que decía que pues estas medidas administrativas que tomará la DGI para tratar de solucionar, vamos a decir, o compensar los problemas de la deuda, el pago no serán suficientes. Bueno, ¿qué hacer entonces? Esto de la reforma fiscal también tiene al país un poco en ascuas, todos estamos pues pendientes de esto, hemos hablado muchísimo de una reforma fiscal integral, como se dice, ¿verdad? Integral es que caiga todo donde tenga que caer, que no sean solamente impuestos para la población, incluso se habla de bajar impuestos, pero de extender la tasa, por ejemplo, de Litevia, todos los productos, a mí particularmente me preocupa cuando se habla de grabar, por ejemplo, los colegios, esto me parecería tremendamente malo, bueno, pero lamentablemente lo que muchos pensemos, se hará o no se hará, bueno, eso no lo sabemos. Para conversar sobre este tema, tenemos hoy la compañía de Osvaldo Montalvo, Osvaldo es economista y siempre interesado en estos temas, tanto de el país como personales. Osvaldo, buenas noches. Hola, hola, Mónica. Bueno, hemos hablado fuera de cámara, aquí así muy brevemente, de estas medidas administrativas que dice la DGI que tomará para solucionar pues este déficit fiscal y enfrentar los problemas con el pago de la deuda. Todos sabemos que cada año el presupuesto nacional se ve pues afectado pues por bonos que se ponen en circulación porque no es suficiente lo que se recauda en el país. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es el escenario que ves? Osvaldo, ¿qué piensas que podemos hacer y qué hará el gobierno en este caso? Lo primero es que no es un problema nuevo. Desde hace mucho tiempo se está hablando de la necesidad, tú dijiste la palabra clave, integral. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan eufemismos, ¿no? En vez de llamar las cosas por su nombre, muchas veces se habla un pacto fiscal. Pero ¿por qué no llamarlo un aumento de impuestos? Bueno, porque un aumento de impuestos es políticamente inconveniente. Pero cuando estamos hablando de un pacto fiscal, de una reforma fiscal integral, sobre todo el contribuyente, porque aquí hay que definir bien claro de qué lado del mostrador estamos. Porque si estamos del lado del, si vamos al colmado, ¿verdad? Y estamos del lado del mostrador del que vende, todo se lo encuentra barato. Si estamos del lado del mostrador del que compra, todo nos lo encontramos caro. Entonces depende de qué lado, de qué lado del mostrador estamos. Entonces, ¿qué sucede? Al contribuyente, la palabra lo dice, nosotros somos aportadores de impuestos, de dinero que pagamos. Entonces, ¿qué recibimos a cambio? Porque hay que entender algo y es algo que durante mucho tiempo en este país se ha tergiversado. Muchas veces se plantea como que el pago de impuestos es un regalo que se le hace a los políticos para que los políticos hagan lo que ellos estimen discrecionalmente. Ellos contraten, ellos echen, compren los carros de su gusto, se paguen los salarios de su gusto, contraten a las personas de su gusto, sean, tengan las aptitudes necesarias o no, alquilen o compren las propiedades para el sector de su gusto. O sea, que usen una, que usen esos fondos de una manera altísimamente discrecional. Entonces, ¿qué sucede? Y se ha dicho más de una vez. A veces se hacen comparaciones internacionales y se dice, ah, caramba, pero si nosotros pensamos en cualquiera de estos países del norte de Europa, la presión fiscal es altísima. O sea, si nosotros nos vamos a Dinamarca o pensamos en Holanda o pensamos en Suecia, estamos hablando de un 40 y pico de la presión fiscal. Mientras tanto, aquí nosotros estamos hablando de apenas un 16%. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando usted va a un hospital en Suecia, usted no pone un centavo. Y en los colegios tampoco. Que cuando usted manda a sus hijos, usted no pone un centavo. Que la policía funciona, que los bomberos funcionan, que el sistema de seguridad social funciona. Entonces, usted paga muchos impuestos, es verdad, pero porque usted recibe muchos servicios de altísima calidad del sector público. Entonces, usted está dando, pero usted está recibiendo eso en servicios públicos. Entonces, así cualquiera paga. El único problema es que cuando usted paga y no recibe nada a cambio, porque usted paga impuestos para tener electricidad, pero usted tiene que tener, para usted tener, ¿verdad?, un sistema de una electricidad barata, confiable, tener toda la... que haya luz eléctrica, haya electricidad en todo el territorio de la República Dominicana. Entonces, no hay nada de eso. Entonces, si usted quiere tener electricidad, entonces usted tiene que poner una planta. Las personas que nos manejamos, por ejemplo, en el sector inmobiliario, una de las cosas que tú tienes que hablarle a la gente es de que los proyectos tienen una planta full. Claro, claro. Si no, nadie compra. Si no, nadie compra. Es imposible. Pero encima de eso tiene que tener una cisterna y tiene que tener dos bombas. ¿Por qué? Porque no hay agua 24 horas. Pero encima de eso tiene que tener seguridad. Un guardián. Tiene que tener un guardián, porque obviamente no hay seguridad pública. Entonces, cuando a nadie que pueda, se le ocurra, se le ocurre ir a los hospitales. A los hospitales van las personas que no pueden optar por la salud privada. A las escuelas del Estado va la población que no puede optar por otra cosa. No puede pagar una... Entonces, pagamos impuestos. Muy bien. Pero ¿en qué se usa? Y obviamente eso lo sabe. Y por eso yo te decía, me gusta vincularlo a las finanzas personales. Si nosotros ponemos dinero en un bolsillo roto, entonces no hay manera de llenarlo. Claro. No hay manera de llenarlo porque no hay ningún criterio de utilización. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate. Hubo un tiempo, atrás, 30 años, que cuando se pensaba que el Estado podía hacer muchas cosas y se tenía la idea de que el Estado podía tener empresas y que esas empresas podían funcionar muy eficientemente iban a tener ganancias fabulosas y esas ganancias se iban a repartir entre la población. Y esa es la idea que tenían los estatistas, un poco los socialistas, ¿no? Cuando decían, no, la propiedad de los medios productivos deben estar en manos del Estado porque el Estado tiene una vocación social que no la tiene el sector privado. Consecuentemente, lo que es la operación y lo que van a ser los beneficios de las empresas del Estado se van a repartir de forma igualitaria entre la sociedad. No vamos a entrar en esa historia, pero es una historia de un fracaso rotundo. O sea, las empresas del Estado quebraron todas y durante mucho tiempo hubo que financiarlas mediante recursos impositivos que se traían de otro lado. Se acabaron las empresas del Estado. Solo vivimos en otro país todo el tiempo. Correcto. Por lo menos ya no tenemos que financiar. Pero, ¿qué ha pasado con los bienes públicos? Bueno, los bienes públicos también se han depredado. Todo lo que es público se ha vendido. Y muy recientemente hemos tenido escándalos de tierras del CEA. Que no se han solucionado. Bueno, tierras del CEA, pedazos de la cosa pública que se han ido, lo han ido vendiendo. Se venden las piedras de los ríos, se vende la arena del mar, se vende el agua que corre por... Que en los ríos todo se vende, todo lo que es... Pero llega un momento, como dice el viejo dicho, que todo por servir se daña, se agota. Que llega un momento en que ya no hay más nada que vender. No hay nada. Entonces, si no tenemos que vender, ya como Estado tenemos que buscar, porque a todo esto, esto es una cuestión de un flujo de caja muy sencillo, ingresos, gastos. Es como en la familia. Claro. ¿Cuánto dinero entra en esta casa? ¿Cuánto dinero sale de esta casa? Entonces, si ya no tenemos en esta casa, ¿qué ha sucedido, no? Sobre todo cuando hay un malandrín dentro de la casa que empieza a vender las sillas, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya no hay sillas que vender, ni mesa, ni computadora, ya. Ahora venimos la casa. Entonces, ahí vamos. No, no, la casa es alquilada. No la podemos vender. No la podemos vender. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero? Entonces, ¿qué pasa? A alguien se le ocurre y dice, bueno, pero si nosotros estamos metiendo dentro de la casa, nosotros estamos entrando en las arcas de la casa, estamos metiendo 80 pesos, pero gastamos 100, lo que tenemos que hacer es coger 20 prestados. Pero el problema es que esos 20 no son un regalo, son prestados. Esos 20 generan intereses, pero no solamente generan intereses, sino que tapamos el hueco de los 20, pero el año que viene estamos ingresando, en vez de 80, estamos ingresando 75 y estamos gastando 100. Entonces, necesitamos coger prestados 25. Entonces, eso es un ejercicio que se va repitiendo año tras año, llega un momento en que ya no tenemos capacidad de tomar más dinero prestado. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero vamos a buscar más prestados, ya no nos prestan. Ya no nos prestan. Entonces, decimos, bueno, pero tenemos que buscar recursos de ingresos. Entonces, empezamos a arañar, como se dice coloquialmente, a buscar, como sucede en las casas, ¿no? Hay veces que tú dices, bueno, déjame buscar entre las camisas. Sí, sí, sí. A ver si hay unos 100 pesos por ahí, ¿no? O en lo que llamamos los dominicanos, los clavos, ¿no? Dentro del bolsillito de la cartera, a ver si aparecen. Que a veces los encontramos, pero son puras chepas, como decimos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que entonces, ¿qué más grabar? La presión fiscal es altísima. Vamos a la pausa, Osvaldo. Y cuando volvamos, entonces ya vemos, pues, esto de qué será la presión fiscal, cómo subirla, cómo recaudar más en la República Dominicana para mantener este status quo, que como tú bien dices, se mantiene en gran medida a base de deuda. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380 ¡Juana Capitán! Este es tu país, solo esperando por ti Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir Más que en playas y montañas, alegría y corazón Donde quieras que tú vayas, tú es música y sabor Este es tu país, sigue esperando por ti Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir Conoce tu país, Ministerio de Turismo Turismo para todos Service World Preparamos todo tipo de laptop Electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras Y mucho más Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco Número 14 Llámanos al 809-287-8302 Y nuestro WhatsApp 809-802-6116 Con nuestra sucursal en Santiago En la Avenida Estrellas Adalán Número 15, Plaza Isabel Emilia Local 103 Para más información 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp 809-287-8302 Service World ¿Qué tal amigos de Cinco Días? Con Mónica Gutiérrez Yo soy Henri Evoa Y vamos a hablar de economía con petróleo y moneda En la economía dominicana En la economía dominicana básicamente tres precios marcan la pauta de lo que acontece en la economía Está por supuesto el precio del petróleo, está el precio del dinero, o sea la tasa de interés Y quizás uno de los más importantes, el más importante de esos tres Que es el precio del dólar Cada semana el Ministerio de Industria y Comercio Publica la lista de precios de los combustibles vigentes a partir del viernes medianoche Y ahí hemos visto como la semana pasada El tipo de cambio, la tasa del dólar en peso dominicano Había subido 48 pesos con 69 centavos Tenemos que preocupar, sí o no, por este nivel del dólar Veamos, en los últimos 12 meses la devaluación del peso frente al dólar de los Estados Unidos Ha alcanzado un peso con 68 centavos O sea, se ha depreciado el peso en un 3.6% Y como lo pueden ver en esta gráfica El dólar ha llevado una curva que es básicamente una recta Muy recta y muy aburrida Lo cual nos indica que no hay que preocuparse hoy en día por el nivel del dólar Hasta aquí este comentario económico Yo soy Henri Ebrard Eso fue Petróleo y Moneda Su cápsula diaria de inteligencia económica ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares Que elabora el Banco Central de la República Dominicana Nos revela qué productos compramos Dónde y cuánto gastamos Dependiendo del lugar en que vivimos De los ingresos y nuestra edad Esta encuesta es muy importante Ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana Que permite establecer nuestras condiciones reales de vida Durante el 2018 Los encuestadores del Banco Central Debidamente identificados Estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta Nuestro personal estará recolectando la información necesaria Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible Para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro Contamos con tu apoyo Banco Central de la República Dominicana Por la estabilidad y el crecimiento Osvaldo Montalvo nos acompaña esta noche Y hablamos sobre esta reforma fiscal O aumento de recaudaciones que recomienda el FMI Principalmente para hacer sostenible este esquema de deuda que tenemos en nuestro país Osvaldo hablaba en el primer segmento sobre de que lado del mostrador Debemos estar para encontrarnos caros o baratos los productos Ponía el símil del colmado Muy, 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 muy visual Pero entonces yo te pregunto Y fue justamente lo que tu desarrollaste en este segmento Cuando todos somos ciudadanos del país Debemos sentirnos que estamos del mismo lado todos Bueno, al pagar los impuestos Al cooperar, al gastar Pero sin embargo, en nuestro país Por lo poco que se nos devuelve No nos sentimos del mismo lado del mostrador Ahora bien Hablamos de esta presión fiscal De esta presión fiscal que es baja todavía A un 14 del Producto Interno Bruto Y yo te pregunto, Osvaldo A mí no me gusta para nada esta forma de calcular la presión fiscal En cuanto al Producto Interno Bruto Porque es algo que nadie entiende Y nadie tiene que ver con el Producto Interno Bruto Cuando se trata de los ingresos que le entran a su casa Y con lo que tiene que manejarse Claro está que este índice es muy útil a nivel internacional Para comparar la economía a niveles macros Pero a usted que está viendo la televisión No le sirve mucho saber cuánto es la presión fiscal Respecto al PIB Sin embargo, si le sirve ver cuánto es la presión fiscal Respecto a lo que usted gana Y es un numerito muy distinto al 14% ¿Verdad, Osvaldo? Perfectamente Muy, muy, muy buen razonamiento el que tú haces Entonces hay otro asunto Hay algunas personas Desde hace tiempo En economía existe el concepto que se denomina ilusión monetaria Hay algunas personas que aparentemente les duele más Si le quitan dinero del bolsillo izquierdo que del bolsillo derecho Y al final si te sacan dinero del bolsillo izquierdo Si te sacan 100 pesos del bolsillo izquierdo Debe ser lo mismo que si te sacan dinero Entonces el punto es que Cambiándole las denominaciones no hacemos gran cosa O sea, si en vez de quitártelo vía ITV Te lo quitan vía peaje O vía impuesto sobre la renta O te lo quitan vía el selectivo al consumo O te lo quitan vía aeropuerto O te lo quitan vía gasolina Al final de cuentas te lo están quitando Entonces ahí, por eso me gusta mucho el criterio de un De un contador, ¿no? De un economista que decía Que en términos reales todos los impuestos son directos ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que siempre se hace una gran división de los impuestos Que algunos son directos porque te graban directamente a ti No hay ningún agente de retención Y otros son indirectos porque siempre hay un agente de retención y demás Pero al final de cuentas Alguien con nombre y apellido lo tiene que pagar Aunque ellos se agarran Claro está que hay algunos que se graban sobre artículos de lujo Y otros no Y podemos eximirnos de consumir ese tipo o no Pero también es un derecho del dominicano No, lo que pasa es que vamos a entender Por ejemplo, si tú agarras y te juntas con la gente del Fondo Monetario Y tú le dices Bueno, mira, a mí se me ocurre ponerle un impuesto bien alto a la Tayota Te van a decir Pero, ¿cuánto vamos a recaudar por ahí? Entonces vamos a ponerle un impuesto muy alto a los diamantes Al consumo de diamantes Por ahí no vamos a conseguir las cosas Ah, no, pero que son de lujo Sí, son de lujo Pero precisamente como son de lujo Nadie los va a comprar Muy poca gente los va a utilizar Entonces va a tener una recaudación muy baja Entonces siempre la recaudación va a caer Directa o indirectamente sobre el consumo masivo Porque el consumo masivo es el que puede Por ejemplo, el consumo de gasolina Que es un consumo que es inelástico O sea, la gasolina por mucho que suba de precio Siempre la vamos a tener que utilizar Obligatoriamente ¿Me entiendes? Entonces es poco lo que podemos ajustar Porque tenemos que consumir gasolina para los automóviles Y la industria tiene que consumir energía Entonces ahí siempre va a haber un peso grande De los impuestos Pero no es por gran sabiduría Es precisamente porque tiene dos condiciones Es de consumo masivo y es de consumo inelástico Entonces hay otra cuestión Que si me gustaría enfocarla Y es que al final de cuentas Hay un traslado de impuestos Porque se dice Los pobres no pagan impuestos Eso no es cierto ¿Por qué? Porque nosotros en los artículos De consumo popular O sea, los que producen esos artículos Pagan impuestos Y esos impuestos los van de forma escalonada Y de forma reiterada Los van transmitiendo a precio Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el arroz En el consumo final El arroz no paga impuestos Bueno, pero el arrocero paga impuestos Y las máquinas que utiliza el arrocero También pagan impuestos Entonces, ¿qué sucede? El arrocero es un empresario Y él necesita una cierta rentabilidad Entonces, él lo que va a hacer Su tendencia va a ser Que si me suben impuestos ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que hago es que aumento el precio Del arroz ¿Me entiendes? Entonces, no es que el que compra Finalmente el arroz va a pagar el impuesto Un ITEBI sobre el arroz Lo está pagando en el precio del arroz Entonces, al final de cuentas Sí, el aumento impositivo es inflacionario No solamente es inflacionario Sino que mantiene los precios arriba Porque desde el momento en que suba La tasa impositiva Ya ese precio se queda inflado Se queda arriba No es que sube y baja Nos tenemos que ir a la pausa, Osvaldo Pero también te pregunto Para el segmento siguiente Se supone que hemos mantenido Una inflación Aunque subió un poco más este año O sea, el 17 que el 16 Pero ha estado controlada ¿Qué tú avizoras para este 2018? Pero nos vamos a la pausa Volvemos A la hora de decorar tu hogar Santos Gallery Es una excelente opción Gran variedad en obras de arte Mesas sin cristal Espejos Esculturas Y más 809-875-7380 A la capital Este es tu país Solo esperando por ti Tu país no tiene todo Y todo por descubrir Más que en playas y montañas Alegría y corazón Donde quiera que tú vayas Tu es música y sabor Este es tu país Sigue esperando por ti Tu país no tiene todo Y todo por descubrir Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Service World Preparamos todo tipo de laptop Electrodomésticos Proyectores Celulares Cámaras Impresoras Y mucho más Estamos ubicados En el primer nivel De Plaza Naco Número 14 Llámanos Al 809-287-8302 Y nuestro WhatsApp 809-802-6116 Con nuestra sucursal En Santiago En la avenida Estrella Sadalá Número 15 Plaza Isabel Emilia Local 103 Para más información 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp 809-287-8302 Service World Bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos En cuanto a esta reforma integral O simplemente medidas administrativas De la DGI? Mira, hay otro tema Y fuera de cámara Hablamos de la cuestión de Trump ¿A quién es que le vamos a cobrar más impuestos? Eso es lo principal A los que tienen O a los que no tienen El problema con los que tienen Es que son los que manejan Los poderes Y entonces difícilmente Tú vas a ir A quien pone la regla A decir que haga una regla En contra de sus intereses Entonces es como que medio se cae de la mata Que obviamente se trata De ponerle más impuestos A los que no tienen poder La pregunta es Los que no tienen poder Tienen capacidad De pagar más impuestos Entonces tú dices Bueno, tienen capacidad corriente Es decir Te vamos a sacar más De lo que tú ganas O te vamos a sacar más De lo que es tu propiedad Porque son dos cosas O sea, de tu ingreso O de tu patrimonio Exacto Entonces el ingreso Aparentemente el ingreso No soporta más impuestos Entonces sería tu patrimonio Eso significa Que el nivel de vida se va a caer Entonces Todo es indicativo Y sobre todo Tenemos que tratar esto rápido Por la cuestión del tiempo Todo es indicativo Que se tiene que hacer Un ajuste serio En el gasto En el gasto La parte de ingresos Siempre van a intentar Resolverlo por la parte De ingresos Buscando más dinero Pero eso también Va a encontrar Muchas resistencias Porque ya la gente Está hasta el tope de ingresos Y entonces estamos Empezando Por ejemplo Ya empiezan a tratar De alcanzar A los profesionales liberales A los abogados A los médicos Que son gente Que tienen Vamos a decir Tienen regímenes Que son laxos Y en ese sentido Bueno, vamos a tratar De incorporarlo Pero si Al pediatra Que tú utilizas Entonces él te hace Una consulta Que la consulta Cuesta mil pesos Por decir Entonces cuando él Tenga que pagar Va a cobrar También 500 Exactamente Entonces no me digas Que la inflación Se va a mantener En 4% Porque eso son Puras palabras Entonces Hay que hacer Un ajuste serio En la parte del gasto Pero tenemos Otro problema Que es el problema De la imposibilidad De reducir el gasto Porque tenemos Una nómina pública Impresionantemente elevada Pero además Tenemos problemas Adicionales Como es la migración Haitiana Entonces ¿Qué pasa? Más de una vez Siempre se había planteado Y creo que contigo Lo hemos comentado Que siempre se plantea El altruismo Como que es una cuestión De amor y del pecho O sea Yo Lo que tenemos Es que ser bueno No, ser bueno De corazón Eso lo hace cualquiera La otra cosa Es cuando se es bueno Sacando mil pesos De la cartera Y dándoselo a otro Entonces Ahí todo el mundo frena Cuando se trata De yo estoy contigo Somos hermanos Ahí todo el mundo Es bueno Y todo el mundo Quiere entrar al cielo Claro ¿Verdad? Otra cosa Es cuando tú dices Bueno, ok Todo el mundo Sáquese mil pesos Entonces Ahí todo el mundo Mira, yo no puedo Llámame mañana Entonces El problema es Que en la medida En que nosotros Estamos incorporando Mi día Estamos incorporando Una población Que tiene un nivel De ingreso Irrisorio Muy pobre Prácticamente indigente Esa población En algún momento Y de alguna forma Va a necesitar asistencia Y va a necesitar De hecho La está necesitando Y está consumiendo En los hospitales En los colegios Perfectamente Entonces En la medida En que aumenta Esa población En esa misma proporción Aumenta la necesidad De subsidios Pero hay un tema Todavía adicional Que es que En la medida En que existan Necesidades De esa población Y no se les asista Entonces Eso se constituye En indigencia En el mismo Periódico En el mismo Periódico De hoy Ya sale Que hay un gueto En la zona De Bávaro Que se llama Mata Mosquito Y entonces Ya la gente Está hablando De la necesidad De intervención Porque ahí Es una ocupación Entonces Ahí no hay servicios En la medida En que no hay servicios Ya eso es un foco De inseguridad Y de infección De insalubridad Es un foco De todos los problemas Del mundo Eso es justamente Lo que hemos llamado El costo De remediación Ahora tenemos El problema En un gueto ¿Qué vamos a hacer? Se van a desalojar Esa persona Pero desalojar Se dice fácil ¿Hacia dónde La vamos a desalojar? Entonces Ese mismo gueto Va a decir Nosotros estamos En disposición De salirnos aquí De aquí Estamos de acuerdo En que no hay servicio Nosotros estamos de acuerdo En que necesitamos Mejores condiciones Pero ¿Qué sucede? Que para lograr Esas mejores condiciones Vamos a tener Una población Ilegal Que va a tener Exigencias De relocalización Es decir La República Dominicana Va a tener que construirle Proyectos A los haitianos Pero ¿Con qué dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? Como decía la canción ¿Con qué dinero? Con cáscara de huevo Porque estamos hablando De un gobierno Que acaba de colocar 40 mil millones En pesos En el mercado de Nueva York A un 10 y pico Y mil millones de dólares Y es un festival De préstamos ¿Y cuándo se van? ¿Y cómo se van a pagar Esos préstamos? Porque hay otro elemento Nosotros estamos Contratando Dinero Y se supone Como en cualquier familia Cuando nosotros Cogemos una deuda Es porque vamos A hacer un negocio O sea Lo más absurdo Es coger una deuda Para vivir Para comprar Tú no sacarlo Claro, lógico Es para algo que produzca Exactamente ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo Es comparando La tasa de interés Que tú pagas Con la productividad De tu proyecto Entonces tú dices Yo cojo mil pesos Prestado Y lo cojo prestado A un 15 Y entonces Lo pongo Esos mil pesos En un proyecto Esos mismos mil pesos Pero esos mil pesos Me van a producir A un 30 Y ese es el peligro Señores Ya para terminar De los bonos Los bonos No se cogen Para un proyecto En específico Y se calcula La rentabilidad De ese proyecto Y la devolución Del dinero Los bonos Se cogen Y se reenganchan Para lo que fuese Y eso es muy peligroso Osvaldo Se nos acabó el tiempo ¿Quieres agregar algo De dos o tres segundos? No, no, no Que nos vemos en la próxima Que nos vemos en la próxima Para seguir analizando Este reenganche De lo que son Las deudas Y la gente Sobre todo Que la gente reflexione Que no se debe Que la gente No se deje llevar De los títulos Que es eso De pacto No, no, no Piensen Que es lo que hay Detrás de cada palabra Que siempre hay algo Señores Piensen lo que hay Detrás de cada palabra En todo Hasta lo que usted dice Todos los días En lo que le dicen Todos los días No se deje Como dice Osvaldo Llevar de los títulos De las canciones Oiga la entera Hasta mañana Exacto Oiga la entera Oiga la entera